Guillermo San Juan, Podemos, ECU ha entrado en el Ayuntamiento de Segovia con un concejal. Una valoración rápida, por favor. Muy buenas. Pues hombre, nos hubiera gustado entrar con un poquito más de fuerza, pero vista la campaña, vista la escasa cobertura mediática que hemos tenido, la escasa posibilidad que hemos tenido o ninguna posibilidad de participar en los debates y que la ciudadanía de Segovia pudiera conocer nuestras propuestas y confrontarlas con otras opciones, nos ha tocado hacer una campaña pegada a la calle. Con lo cual, contentos porque entramos, contentos también porque a partir de ahora la ciudadanía va a poder percibir clara y nitidamente el proyecto de Podemos-Segovia, pero evidentemente nos hubiera gustado haber pegado un poquito más de empujón y haber entrado con un poquito más de fuerza, pero bueno, satisfechos porque a partir de ahora sí que la ciudadanía va a tener esa oportunidad de percibir claramente. ¿Veis factible poder gobernar junto con el PSOE? Bueno, a partir de ahora habrá que ver, habrá que ver, nosotros sí que hemos planteado y nosotras hemos planteado a lo largo de la campaña, pues algunas de las líneas, queremos que ahora mismo en Segovia, para afrontar los grandes problemas que tiene la ciudad, hay que hacer transformaciones de calado, no nos vale seguir como hasta ahora y en esa línea vamos a trabajar. Entonces, bueno, en función de que se tengan en cuenta o no ciertas líneas de trabajo, valoraremos o no el poder estar presentes en el Gobierno. Una breve valoración de los resultados en las Cortes de Castilla y León, donde Podemos-Ecuo ha bajado. Bueno, pues ahora mismo a falta de tener los resultados definitivos, pues evidentemente no son buenos, la bajada es muy sustancial y evidentemente no son buenos resultados, eso está muy claro. Poco más puedo decir, les corresponde a nuestros compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario de Castilla y León pues hacer una valoración un poco más aproximada. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras.